Recuperatebien.com En el próximo vídeo lo que haremos es cogeremos un elemento de flotación como el churro y lo que haremos es hundirlo, estabilizaremos la espalda y abriremos y cerraremos la cadera Muy bien, haciendo ABD y ADD de cadera Vamos a ver la imagen de lateral Estabilizaremos la espalda y abriremos y cerraremos Muy bien El churro tiende a flotar, con lo cual tendremos que mantener el equilibrio y además mantenerlo a nuestro lado Muy bien, siempre con una buena estabilización en la espalda Vamos a verlo otra vez Abriremos y cerraremos la cadera Muy bien, consta de un ejercicio de movilidad y de equilibrio Puedes seguirnos en recuperatebien.com ¡Gracias! ¡Gracias!